Música Bienvenida a la clase de ninja Yo te enseñale las saltes mas oscuras que puede conocer un ninja Bueno eres tu Para empezar Tienes que hacer doble salto para llegar a ese arbol Así como hago yo ¡Odio! Vamos tu puedes ¡Odio! Vale me acabo de caer Te has caído Cuando llegas a esas situaciones Solo puedes hacer una cosa ¿Qué cosa? Escalar Escalar Ver hasta aquí Agáchate Y sub ¡Hala! Voy a hacer una verdadera ninja Tener cuidado porque tenés la estamina y se gasta Casi ¡Woohoo! Ahora estás lista para convertirte en una ninja ¡Sí! Hola Imposible Hola ¿O no es? Me había camuflado como otra persona que no sabías que era yo No para nada No ponía tu nombre encima ni nada Tienes una sala Tienes una sala Las alas tú también tienes Mira eh Así Fíjate de aquí unos pescaditos y un mapa Porque tenemos que encontrarte 30 estatuillas doradas Utilizando nuestras nuevas técnicas ninja que te acabo de enseñar ¡Woohoo! Me gusta, me gusta Oye porque tengo yo dos libros y dos Bueno, tengo de todo Venga, de igual No sabrás Pero vamos a empezar por la cueva porque seguramente en la cueva haya algo Mira Esto es un tutorial Ah, mira Hay más tutoriales Venga, va Vamos para nada ¡Woohoo! 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 Nos llegará, nos llegará, nos llegará ¡Claro que llegamos! ¡Uff! Vale, vale Aquí hay más cosas Mira, aquí tenemos una rama Papel ¿Por qué? Vamos a tener que escasear Habrá que correr un poco, ¿no? No Después habrá que agacharse para poder escalar Haz el doble salto y después Corre para escalar Y ahora hago Y me agacho O sea, hago pipí y me agacho Uff, pues creo que no nos ha salido muy bien la cosa, ¿eh? ¿Por qué te agachas, tira, Ia? Yo no me agacho A ver, dale, dale, dale Dale tú que te veas Mira, mira, mira ¡Aaah! ¡Olé! ¡Bueno, bueno! Oye, no está mal, ¿eh? ¡Uuuh! Ya tenemos una ¡Toma! ¿Y cómo la cojo? Dale, clic derecho Ahora, una ¡Qué guapo, tú! ¿Y ahí qué hay? Mira, aquí hay gancho Pienza un par de ellos ¡Oh, gancho! Vale Tengo uno, ¿hay dos? Te explico de qué va el gancho Vale Sí El gancho te engancha ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Vale, vale, pero ¿tenemos que ir para allá? Pero después te cae, claro Ahora lo que tenemos que hacer es salir de aquí, de este sitio ¡Ah, salir de aquí! ¡Vamos! ¡Hasta luego, tira! ¡Uy! ¿Y cómo, cómo, cómo subo? ¿Cómo, cómo sube? ¿Y cómo tiro? ¡Ah! ¡Que me voy ahora con el gancho, mierdi! Vale Vale, vale ¿Cuando lo enganche, qué hago? Cuando lo enganches, tú déjate llevar Ah, me dejo llevar, vale ¿Era? Yo me dejo llevar Déjate llevar ¡Y! ¡Cling! No sé si lo he enganchado ¡Ay! ¡Me va a caer en la cabeza! ¡Me va a caer en la cabeza! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Oh, Dios, 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 Dios! Vale, vale, vale ¿Pero por qué haces eso, tira? Yo qué sé, estoy probando cosas nuevas, Manuel He enganchado ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hasta arriba! No, hasta arriba no ¿Cómo que hasta arriba no? Hasta arriba no No, que me he enganchado La he liado, Manu, pero Ah, bueno, pero voy más para arriba que tú, así que me siento orgullosa ¿Ah, sí? O sea, ¿te sientes orgullosa solamente por arriba, por arriba que yo? Obvio Se te acabó el rollo, ya está ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No! ¡Corre, Alta! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Liada! ¡Liada! ¡Ah, me he caído, Manuel! Estoy en la casa Me he caído, me he caído, me he caído, me he caído ¡Madre mía! ¿Sabes qué te digo? Terpini, Manucra Ay, no puedo ¡Eh, he llegado, he llegado, he llegado! Nada, nada, no hace falta Ah, vale, vale, ok, ok No hace falta, soy demasiado crack Te espero dentro de la casa ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Estoy! Debo decirte que en algún sitio hay un estatus Aquí Estoy derecho, hija Estoy derecho ¡Bien! Ya tenemos tres detrás ¡Bien! Oye, ¿qué gancho se me ha quedado enganchado? ¿Cuál es el sitio que vamos ahí? El gancho se me ha quedado enganchado ¿Cómo es lo que suele hacer el gancho, no? Oye, espérate, que tenemos un mapa, tú Sí, espera, tenemos un mapa Que el mapa nos lleva también a donde hay sitios con estatus Ahí, esas cosas ¡Uh, y en el libro a lo mejor! Te explica Nada, no te explica nada Vale, sube, sube ¡Qué guay es subir las paredes de dos, eh! ¡Uh, me encanta! Voy a la casa ¡Wow! Qué pedazo de casa, ¿no? Y mira mi técnica ya es ninja para esquivarlo ¡Ay! ¡No! No lo esquivo ¡Corre! ¡Corre! Ahí no está el esquivo de una de las casas, eh! Sí, la he visto, la he visto ¡La he visto! Y le engancho y... ¡Pling! ¡Ay, no, que me voy! ¡Uy! ¡Tacata! ¡Toma ya! ¡Uh, uh! ¡Muy bien! Aquí hay un señor observando Habla con el señor, a ver qué dice No me dice nada ¡Adiós! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Ostras, el doble salto a veces Te juega malas pasadas, eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Sube, sube, sube! No fallas en su lógica ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Estoy llegando! Tardo, tardo la vida en llegar, eh! Pero lo tardo ¡Tina! ¡Lo tengo que hacer yo todo por mi cuenta! ¡Aaah! ¡Hombre, claro! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡He llegado! ¡Uh! Creo que en aquel otro pico, Tina, también tiene pinta de haber otra... ¿En cuál? ¿En aquel pico, verdad? Sí, 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 sí En aquel pico de allí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh, uh! ¿A dónde se engancha? Pues no nos hablamos ¡Ah, Dios! ¿Sabes que nos morimos, no? No Está claro que me muero ¡Está claro! ¡Ve, a ver! ¡No! ¡No he echado en un bambú en el último segundo! ¡Tina! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No! Me acabo de... Hola, Manuel ¿Tú estás ahí conmigo? Estoy atrapada aquí entre bambús Dios, es complicado, ¿eh? Más complicado de lo que yo pensaba Oye, oye, Mané Haz tu magia Te espero con la estatua ¡Haz tu magia! ¡Haz tu magia! ¡Haz tu magia! No te he querido esperar Ya lo sé Pues... 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 Desde aquí se ve una isla Con un laguito allí Espérate, a ver, a ver ¿En el mapa qué? ¡En el mapa! Yo voy para allá ¿Para dónde? Para el lago Para el lago ese Ahí me digo a dónde vayas tú Yo voy para el lago ¡Ay no! Me acabo de caer Me acabo de liar ¡Aaah! 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 ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Uy, uy, uy, uy! No, no, quieto No, no, quieto ¿No vas a ser una ninja o qué? Sí, mira Cómo escalo ¡Niun! Ah, no No, 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 no escalo No escalo, no escalo No escalo bien ¡Hola, señor! ¡Eh! ¡Me intercambia cosas! ¿Qué te intercambia? Unas cosas por otras A ver, ¿qué cosas? Déjalo Déjalo que yo hable con él Venga, vale Tú no entiendes nada Ah, sí, sí que tengo cuerda Tengo cuerda para intercambiar esmeralda Ah, pues fíjate tú ¡Uh! Ah, no, pues no tengo cuerda ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Llegué! ¿Has llegado, Manu Krak? Exactamente, he llegado ¡Sí! Yo he llegado después Bueno, no pasa nada Don't worry, be happy No me líes, Manu Vale, sigamos por aquí Sigamos por aquí Ven para acá Voy, voy Estoy seguro de que por aquí hay alguna otra cosa Ay, sí, mira Allí brilla ¿Una luniérzaga? Sí, justamente así se llaman ¿Por qué hay tantas luces por aquí, Tina? No sé, yo voy para otro lado Que aquí hay muchas luces Vale Muchas luces ¡Uh! Aquí, aquí, aquí hay una cueva ¿Debajo de la cascada hay una cueva? Sí, entra ¡Mira! Está aquí ¡Uh! No, que me caigo, mierda Coge la mano, eh Vale, pero aquí hay unos materiales Que a lo mejor te pueden interesar A ver Toma, te voy a tirar unos cuantos más Mucho pescado Un cubo Mucho pescado Y muchas cosas Y ahora ¿Por dónde seguimos? Bien, es lo mejor Allí, allí Sigue las luces, Manu Sigo las luces ¡Uh! Mira, qué guay El árbol ese, tú ¿Lo ves? Mira Sí Hay una estatua Lo veo, lo veo Hay una estatua Ostras, me estoy volviendo de hambre, tú La pille, la pille No, la pille yo No, la pille yo ¿Ah, sí? Digo Digo, digo, digo ¡Uy! Hay una pantera cerca, tira La he visto, la he visto Tendremos Oh, hay dos Tres Ostras Estamos rodeados Pues mira Me voy para allá Hay una pantera cerca Corre, corre Corre a la cueva ¿A dónde? Aquí Ahí ¿Ha estado con él en la cueva de antes? No Ah, vale Hay que bajar para poder subir ¿O no? Porque yo no lo he hecho Mira ¡Uh! Toma ya, qué máquina Está aquí la estatua Cógela, Manu Cógela Perfecto Ahí Perfecto Mira que me lo he hecho ¿Qué máquina soy? ¿Qué máquina soy? ¿Qué máquina soy? Ah, para dónde Estaba yendo yo Para allá Vente, que he visto más luces Vente, corre, corre Voy ¿Para qué te sigo? Eso digo yo Eso digo yo Que viene la pantera Manu Que te sigue Ya O que me agarre Si es capaz Oh, mira Lo he encontrado Tira ¿Qué has encontrado? Un palacio Y por lo menos Una estatua Mínimo Vale, sí La veo Uy Uy No 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 La tengo ¿Y la he pillado yo? No Vamos, pide las cosas que te compres Nunca lo sabrás Si la has pillado tú O la has pillado yo No, ni de coña Y la has pillado todas las flores Tú pillado todo ¿En serio, Manu? Todo Manu ¿Todo? Me está distra... Es una técnica de... Es una técnica de distracción Para que tú pilles las cosas estas Que no, que no Que es el camino del ninja En mi caso Sí, es el camino del ninja seguro Hay uno durmiendo ¡Eh! Ay, Dios, perdona Perdona, 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 perdona Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona, perdona Corre, vámonos Yo creo que aquí no hay nada ¿Cómo que aquí no hay nada? Este palacio Es una caca No hay que ver, de nada, ¿eh? Es una caca Y tú lo sabes Ay, por aquí, por aquí, Manu Corre Corre, Manu Corre ¿Y dónde crees que estoy? Ay, detrás Justo Mira, allí, allí Mira La veo, la veo A esa la pillo yo Uy Pues yo ve, mira qué más hay por aquí en las casas Ay, hay una persona durmiendo con los brazos para arriba ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Vale, me parece estupendo Así que la vamos a dejar por aquí Espero que se haya gustado un montón este video Si es así, pulsa like Suscribíos a los canales, no Al canal de Manu Que va a estar en la descripción Bueno, los canales de Manu Manu tiene dos canales Es verdad Y tienen que tener tres canales He comprado una cosa aquí Una cueva Que veo, que veo Bueno, no pasa nada Porque lo descubriremos En el siguiente episodio No, no, es que la cueva Lo único que hay es el mono Que ya está el mono aquí Ah, vale Lo único que hay que hacer Es romper una piedra Para poder pillar al mono Lo he dicho Que espero Que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós Porque estas cuatro paredes Si estas sábanas Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!